Yo no sé cómo llegaste a mi vida, solo sé que no te puedo olvidar Te encontré cuando menos te esperaba, mírame hoy, estás muy dentro de mí Y es que tú me haces falta para poder respirar Y es que tú tienes magia, la magia que me hace suspirar Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, cada vez me atremas tu querer Yo no sé si comprendes lo que siento, solo sé que tú lo debes saber Cada vez que te miro, maldita mi corazón Yo no sé si el destino nos marcaría nuestra realidad Y es que contigo, si tengo frío me abrigas Si es que a tu lado, no hay tiempo perdido Cada segundo, me enamoro más de ti Y es que contigo, si lloro me alivias Y es que a tu lado, yo soy rey y tu reina Cada momento, me enamoro más de ti Todo fue en el momento preciso Cuando yo perdí el deseo de vivir Yo no sé si eres parte del destino, solo sé que eres parte de mí Cada vez que te miro, maldita mi corazón Yo no sé si el destino, nos marcaría nuestra realidad Y es que contigo, si tengo frío me alivias Y es que a tu lado, no hay tiempo perdido Cada segundo, cada segundo, me enamoro más de ti Y es que contigo, si lloro me alivias Y es que a tu lado, yo soy rey y tu reina Cada momento, me enamoro más de ti Y es que contigo, si lloro me alivias Gracias.